Por Gat al Aire con la conducción de Edison Mafland. Por Gat al Aire. Bienvenidos a nuestro programa Por Gat al Aire. Amigos y amigas, ustedes saben que esta es una iniciativa de la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar C. de Ecuador. Voz Andina Internacional. Muchas gracias al equipo de Voz Andina en controles y producción. Les saluda su amigo Edison Mafland en la conducción. Avancemos con nuestra programación. Tenemos una entrevista muy importante y de invitada a una amiga de la casa, amiga personal. Ella es Magali Quesada, viceprefecta de la SUAI. Ella en sus títulos académicos es licenciada en comunicación social, máster en género y desarrollo. Pero sobre todo, digamos que su experiencia de vida está en el sector público. Ella ha sido alcaldesa, consejera, vicealcaldesa, concejala, viceprefecta actualmente del gobierno provincial de la SUAI. Así que entonces, ella ha ocupado todos los cargos que podemos haber visto en el subnacional. Solo le faltaría ya a las juntas parroquiales, mi querida Magali Quesada. Nuevamente, bienvenida a este programa. Muy, muy, como es, estamos muy atentos a lo que nos puedas contar. Y contigo queremos trabajar el tema que es muy importante para nosotros sobre percepciones, sobre el modelo de la descentralización y rol del gobierno intermedio para alcanzar el desarrollo local. Nuevamente contigo Magali, muy buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a usted, Edison, por la invitación. Gracias por estar en su programa, programa de la Universidad Andina, Forgat, al aire. Nos parece importantísimo estos espacios para poder reflexionar sobre los temas que nos interesa y sobre todo lo que implica ser un gobierno subnacional y lo que genera como incidencia su aplicación de sus políticas públicas en los territorios. Creo que desde las juntas parroquiales, municipios y gobiernos provinciales son gestores de lo que se pueda establecer en un territorio, los cambios que se podrían dar también en un territorio, pero sobre todo el tema de la participación ciudadana para poder incidir en estas políticas públicas que al final deberían redundar en una mejor calidad de vida y reducir las brechas de desigualdad social, sobre todo en la ruralidad. Creemos que eso debe ser el centro de la gestión de un gobierno subnacional. Definitivamente, para nuestros gobiernos autónomos centralizados también ha sido un reto el poder trabajar justamente sobre lo que autonómicamente deberían, sobre sus competencias, sobre sus acciones, las que fueron definidas en la Constitución, pero también quizás otras que dependiendo del contexto y la coyuntura local siempre les inviten a las autoridades locales, a los funcionarios públicos a pensarse y, ¿por qué no?, a repensarse. En ese sentido, mi querida Magali, para nosotros es muy importante tu visión como viceprefecta del gobierno provincial de la SUAI, en donde hemos visto que existen muchas buenas experiencias y creemos que para el país puede esto retomarse en otras provincias o en otros cantones. Pero quisiéramos tener para ti una primera evaluación de lo que para ti sería, no en la SUAI directamente, sino a nivel nacional, ¿cuáles crees tú que han sido las principales potencialidades y dificultades que han tenido los gobiernos provinciales en estos dos primeros años de gestión? Porque ustedes están en mitad del periodo. ¿Cómo le ves tú a la gestión provincial a nivel nacional? Bueno, yo creo que la gestión provincial es una de las más importantes, porque tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, el tema del desarrollo económico productivo, el tema de la incidencia, el fortalecimiento de la gestión del riego, el tema de la gestión ambiental, que son básicamente elementos importantes de un contexto donde se puede desarrollar la vida, la vida y el ser humano. Entonces, las competencias provinciales están encaminadas a un proceso de fortalecimiento, sobre todo en el tema de la ruralidad. Y creo que ahí también se ha confundido mucho por el tema electoral, en que los gobiernos provinciales se han creado también en lo urbano, cuando lo urbano está definido para las ciudades, las ciudades grandes, que efectivamente, por su lógica de planificación y de crecimiento, tienen también su ordenamiento jurídico. Sin lugar a dudas, el tema de, a raíz de la constitución del 2008 y del establecimiento del COTAD en el 2010, se generó una definición de competencias que permitían generar respuestas e incidencias en las metas y objetivos del Plan Nacional antes de toda una vida, ahora toda una vida, el Plan Nacional que, en su momento dado, planteaba incidir en unas respuestas y en unos indicadores más fuertes en el tema de la ruralidad y también en el tema de los gobiernos municipales. Creo que el tema de establecer competencias definidas era para que no se crucen actividades, no se crucen acciones y puedan ser medibles con mayor facilidad. Sin embargo, creo que en algunos casos se logró, como en el tema de los municipios, en sectores, por supuesto, en el tema de agua potable y saneamiento, por ejemplo, en el tema de incidencia, en el tema de la planificación urbana, en la situación de manejo de desechos sólidos, que fue una política bastante fuerte, con serias incidencias en el tema de las multas y sanciones, para quienes no cumplían con esos procesos, y en el tema de los gobiernos provinciales, en el tema de riego, por ejemplo, una incidencia importante que tuvo el tema de la competencia, el tema de la competencia vial, que es un tema también importantísimo en el tema rural, y algunas otras competencias que efectivamente no se han, digamos, no se han logrado costear como deberían. El tema vial es una competencia costosa y no se manejó adecuadamente en su momento dado para que los gobiernos provinciales tengan lo que realmente necesitaban en recursos económicos. Y eso ha afectado, yo creo que de grande manera, el tema del cambio de la matriz vial de las provincias, en una matriz que tenemos en este momento en vías rurales de enlace, a una matriz con doble tratamiento superficial bituminoso o con carpeta asfáltica, que generaría una respuesta más óptima en el tema del rendimiento y del tema del acercamiento a las poblaciones hacia los centros más grandes, hasta los centros poblados. Pero también en el tema de riego, por ejemplo, en el tema de tecnificación del riego, ha habido una debilidad porque los proyectos macros grandes en el tema de la incidencia son costosos y la transferencia de recursos es limitada. Estos proyectos de riego que son regionales, por ejemplo, que generan una respuesta más allá del cantón, sino una respuesta regional, inclusive que va más allá de la provincia, también requieren de esas miradas y de una nueva comprensión de lo que es la articulación en el tema ambiental, en el tema región y en el tema provincial. Entonces, ahí sí se necesitaría repensar el tema de los recursos frente al tema del costo de competencias y frente al real inventario que tienen algunas provincias. Por ejemplo, la SUAI, en el inventario vial son 4.000 vías que tiene las empleadas, establecido ahora oficina de planificación, y en realidad la SUAI tiene 6.000 kilómetros de vías que deben ser atendidos. Hay un desfase en el tema de la aportación presupuestaria y así debería, no sé si en otras provincias, algunas han tenido modelos importantes de gestión, creo que el caso de Tungurahua es un ejemplo para otras provincias. En el tema del modelo vial, en el caso de la SUAI tuvo la tasa solidaria que en meses anteriores se quitó el tema de esta tasa y que beneficiaba justamente al sector rural en el tema de una compensación urbano-rural, en el tema de un aporte al tema de la producción en la ruralidad de la parte urbana. Esa tasa yo creo que generaba, digamos, un aporte para el tema de mantenimiento vial de caminos rurales de la provincia. Hoy ya no está la tasa, se quitó políticamente la tasa y ahí hay un recorte presupuestario de casi 6 millones de dólares, que significaba mucho para las juntas parroquiales. Yo creo que ese era un tema de autogestión interesante de la provincia y que ahora es difícil volverlo a colocar porque el tema de la pandemia afectó económicamente y sobre todo al sector del transporte radicalmente en estos momentos de crisis. Entonces, sí se necesita repensar el tema de esa articulación territorial que en este momento tenemos porque no se ha llegado a cumplir esos indicadores que deberían y que debieron haberse cumplido en años anteriores y que en este momento es necesario, por ejemplo, que los municipios, en su gran mayoría que son municipios con zonas rurales fuertes, vuelvan a tener la competencia de desarrollo económico productivo y de riego. Hay proyectos micros que deberían ejecutar, por ejemplo, las juntas parroquiales. Las juntas parroquiales podrían tranquilamente establecer esos sistemas de sus mantenimientos en los sistemas de riego pequeños, los municipios en sistemas intermedios y las prefecturas en sistemas grandes porque la prefectura pierde los tiempos en establecer atenciones pequeñas cuando eso podría delegarse o descentralizarse a las juntas parroquiales y a los municipios. Igual en el tema de seguridad, soberanía alimentaria, el tema productivo, deberían las juntas cumplir un rol importantísimo en ser los articuladores y los gestores de esos sistemas productivos pequeños. Los municipios, obviamente, en la categoría de municipios que tienen un gran territorio rural, generar esos sistemas productivos intermedios con ese proceso de transformación y las prefecturas generar sus canales de comercialización que necesitan y que no están establecidos en este momento. Hay pocos modelos que están planteados pero que funcionan, digamos, a medio gas. Estos modelos de gestión que tú dices y las complicaciones que nos mencionas cuando el gobierno provincial tiene ciertas competencias importantísimas, por supuesto, como riego, como vialidad, como fomento productivo, que también la encontramos en el nivel nacional, en el Ministerio de Agricultura, Pesca, en el Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero que también a la vez se coordinan con otros niveles subnacionales como el propio municipio, pero más, digamos, que mucho más fuertemente con las juntas parroquiales, ¿será este entonces un primer tema a ser revisado? ¿Ahora se podrá incidir pensando un poco desde la Asamblea Nacional o pensando un poco desde los gremios de los gobiernos provinciales como el Congope para que esto se pueda tratar de una vez por todas y exista una mayor claridad sobre las competencias o una mayor claridad sobre los presupuestos que se deberían ejecutar? ¿Cómo le ves tú a esa posibilidad? ¿Políticamente esto se podría dar? Yo creo que sí se podría dar si existe la voluntad política de los niveles de gobierno, ¿no?, como es del gobierno provincial, en permitir que esa competencia sea asignada a las juntas parroquiales con recursos. Creo que sería más efectivo. creo que en el nivel provincial deberían tener los proyectos macro, los proyectos que llamamos regionales porque están compuestos por un proyecto que va de tres o cuatro cantones y que necesitan fuertes sumas de dinero y sobre todo también incidencia en el tema de investigación y la construcción de los estudios. pero esos proyectos pequeños, esos temas de mantenimiento de sistemas y canales de riego pequeños lo pueden tranquilamente hacer las juntas parroquiales. Creo que es importante el fortalecimiento institucional de las juntas parroquiales, el darles mayor posibilidad tanto en el apoyo técnico y logístico de las juntas parroquiales. Creo que se podrían volver en gobiernos territoriales interesantísimos en una lógica de un gobierno nacional que necesita legitimar su política pública porque los ministerios han creado y han dejado bastante crecer en el tema de aterrizar en el territorio. Si bien es cierto son los entes rectores pero han querido aterrizar en el territorio y ahí se vuelve una complicación porque no tienen ni la capacidad de cercanía a la gente ni conocen tampoco y se alcanzan para lo que es lo micro que son múltiples comunidades que sí lo hace la junta parroquial y si les fortalecemos a las juntas parroquiales si les damos mayor recurso a las juntas parroquiales inclusive creo que el ahorro de la institución y el ahorro del estado va a ser mayor frente a lo que podría lograr un ministerio. Yo creo que ahí sí se necesita generar esta respuesta desde la descentralización a las juntas parroquiales y también el estado desvincularse de este proceso no digo desvincularse en el sentido de decirles ya verán ustedes qué hacen sino más bien otorgarles ese espacio a las juntas parroquiales para que ellos realmente se vuelvan gobiernos territoriales como lo deben ser y como en este momento en algunos casos lo hacen con las múltiples necesidades que tienen pero lo están haciendo igual los municipios que son digamos que casi el 80% de municipios son rurales muy pocas son capitales de provincia grandes y municipios intermedios de 50, 60, 70 mil habitantes que ahí ya son municipios urbanos que tienen otra lógica frente a los municipios rurales que tienen que responder todavía a la lógica de producción artesanal alimentaria y que tienen que tener todavía incidencia en esa intervención y esa política pública con la comunidad o con el sector campesino creo que por ahí también se debería generar una respuesta a los municipios y volverles a otorgar esa competencia si bien es cierto no van a duplicarse con los gobiernos provinciales porque ellos deberían estar remarcados en un tema más grande más macro en el tema de por ejemplo los espacios de comercialización que no se ha logrado hasta ahora y que la gente ha pedido respuestas claras a este proceso en el apoyo por ejemplo a tener espacios adecuados dignos para la gente que viene del campo a vender sus productos en el tema de establecer estudios concretos grandes de proyectos macros en el tema de riego y sobre todo el tema vial que es más que suficiente y que si los gobiernos provinciales se dedican al tema vial a tener un sistema y un modelo vial correcto adecuado yo creo que estaría dando una respuesta a estos otros sectores que lo podrían hacer los otros niveles de gobierno en esos en ese modelo que tú mencionas querida Magali hay algunos algunas figuras previstas en el propio COTAD estamos hablando de las gran comunidades de los consorcios de las empresas públicas las empresas mixtas en el caso específico del gobierno provincial de la SUAI en el que tú estás al frente ¿con cuáles modelos han sido más efectivos manejar las relaciones con los otros niveles de gobiernos subnacionales ¿han tomado las figuras que determina el COTAD o tienen otras figuras que puedan indicarse o presentarse al país para ver cómo esto podría llegar a un mejor término digamos que en función de articulación y relación multinivel sí yo desde la experiencia que estuve como consejera provincial en el periodo anterior ahora estoy dos meses vamos a los no estoy ya casi cuatro meses y medio en la prefectura estableciendo este cargo de vice-prefecta creo que las empresas han quedado relegadas a un espacio digamos de recibir recursos del gobierno provincial y ejecutar una acción que tenía una competencia del gobierno provincial pero no han logrado articularse a nivel territorial con las juntas y municipios se convierte en una empresa más como si fuera un proveedor más de un sistema de contratación pública que en vez de darle al contratista individual le dan a la empresa por ejemplo a asfaltar en la prefectura de la SUA entonces no hay una articulación no hay un encomunamiento no hay un fortalecimiento en el tema de por ejemplo la gestión vial de la provincia de la SUA creo que ahí más bien lo que se hace es deslindar el tema de la competencia a una empresa se desmantela a la institución provincial porque la mayoría de equipos están en asfaltar la empresa cobra por hacer su servicio y tiene un aparato burocrático paralelo a la prefectura de la SUA que no genera mayor incidencia en el tema del mantenimiento vial y en los kilómetros que debería dar como resultado igual a la SUA es una empresa paralela que tiene una carga burocrática muy fuerte y que depende en su 98% del presupuesto de la prefectura de la SUA entonces tener una entidad paralela como un aparato burocrático paralelo sosteniendo económicamente este aparato burocrático y no hay una respuesta en el tema de la política de seguridad y soberanía alimentaria en la provincia yo por eso mirando estos esfuerzos que acá no han funcionado hay una empresa que es Latcubone una empresa que se dedicó al tema de procesamiento de leche que en su inicio yo veo que tuvo una idea interesante porque es una empresa de economía mixta donde es una asociación ahí incorporada a este proceso que fue la que inició el tema de querer procesar el tema de la leche cañalazuay en el sur en el cantón Girón y luego la prefectura se añade a esta a esta asociación y se convierte en una empresa de economía mixta pero vemos que estos siete años que está la empresa ha sido siete años de pérsida para la empresa entonces no no generan respuesta en el tema de mancomunamiento como prefectura no hemos visto que hay un mancomunamiento no ha tenido esa experiencia en cambio en los municipios vemos que en el tema de recolección de desechos sólidos si ha funcionado el tema de los mancomunamientos por ejemplo la mancomunidad en la cuenca de aljubones en sus primeros momentos estuvo muy bien luego tuvo un problema de retroceso del tema de una mala administración se logró recuperar con el tema del rubro del cobro de la tasa de basura y en este momento la empresa está estable entonces son cinco municipios asociados digamos mancomunados en la empresa generando un servicio mancomunado con un relleno sanitario mancomunado veo que ahí la respuesta es positiva igual la empresa del pueblo de los pueblos cañaris en la provincia del cañar son varios municipios ahí mancomunados y es una de las empresas que ha tenido unas respuestas muy interesantes ha sido premiada por su gestión tanto administrativa como técnica en el tema de la recolección de basura entonces si ha habido ahí yo creo que en el tema de mancomunamiento mejores resultados que en el tema de las empresas como están conformadas en el caso de la prefectura de la SUA creo que no ha sido una de las respuestas más óptimas si bien es cierto la gerencia se supone que iban a servir para coger una contratación de obras no solamente el gobierno provincial sino privadas pero frente a la competencia que tiene lo privado frente a la ineficiencia que tiene lo público siempre lo privado va a estar con mayor ventaja frente a lo público entonces más bien lo que fue es un descuido de lo que tiene que hacer como prefectura en el tema del mantenimiento vial ahí tal vez pueda funcionar la lógica del mancomunamiento pero el mancomunamiento no solamente en el sentido de voz sino en el sentido ya oficial en el sentido de tener en este sistema mancomunado un nivel directivo un nivel de operación para que funcione el sistema mancomunado un reglamento que realmente genere respuestas en estos en estos sectores como es el tema de los gobiernos que podría mancomunarse porque si se generaría una articulación con los municipios y juntas ya se volvería un consorcio si establece la normativa y la ley ya no sería un tema mancomunado pero a veces también eso significa ser exposiciones políticas y dejar de que la parte técnica genere esta operatividad y lo político se dedique a dar las directrices pero que la parte técnica sea la que dé respuestas claras al tema de la ejecución por ejemplo en el tema vial en el tema de seguridad alimentaria yo creo que y se vuelvo a insistir en que la lógica aquí sí es el tema de dejar de dejar de las juntas parroquiales el tema del sistema los sistemas de seguridad alimentaria en el territorio pensemos en este último caso que tú mencionas querida Magali si dejamos las competencias que dices a lo mejor no soberanía alimentaria lo mejor es importante dejar otras competencias cuál sería entonces el efecto inmediato es de dar la posibilidad de que las juntas parroquiales soliciten la competencia y que los recursos asignados para eso al gobierno provincial se les destine a las juntas parroquiales allá es un poco lo que se debería apuntar así debería ser debería ser que los recursos que recibe el gobierno provincial que en este momento se vea una carga burocrática que sería más efectivo que le asignen a las juntas parroquiales que llegaría más digamos directamente el recurso al territorio a las comunidades campesinas al sector productivo que también hay sector productivo intermedio que genere respuesta a esos sectores importantes que están en este momento haciéndose cargo del tema productivo en la ruralidad yo creo que sería más directo ese proceso sería inclusive más eficiente en un tema de la relación que podían hacer los gobiernos rurales en torno a políticas territoriales ahí podrían mancomunarse las juntas parroquiales y generar políticas territoriales de intervención en el tema productivo por ejemplo y en el tema de inclusive la calendarización de la producción que es necesaria en sectores donde ya tienen aseguradas su alimentación pues calendarizar la producción para que no se puedan competir o no puedan bajar los costos en el mercado porque ya el uno produce voy a decir tomate de árbol y el otro se me está produciendo tomate de árbol y el otro se me está produciendo tomate de árbol o la producción de invernaderos que ahora fluyen por todo lado y que no hay un proceso de calendarización o un proceso de digamos vinculación de los territorios para decir miren ustedes producen esto mejor yo produzco otro producto para que no podamos tener digamos los bajos costos en el tema de la venta en el mercado yo creo que ellos podrían tener mejor relacionamiento en sus territorios como juntas parroquiales y he visto la capacidad de las juntas parroquiales y veo que con poco generan respuesta con pequeños equipos que tienen ellos generan respuesta con los presupuestos participativos pequeños generan respuesta yo creo que si podría desvincular ese valor ese fondo que tiene de asignación por competencia los gobiernos provinciales en el tema de el tema productivo deberían asignarles a las juntas parroquiales y en el tema de los sistemas pequeños de riesgo ese valor deberían asignarles a las juntas parroquiales e incrementarles los recursos a las juntas parroquiales porque ellos realmente son los que dan respuesta más inmediata al territorio y se volvería más eficiente el tema del trabajo frente a que la prefectura responde a los dos o tres meses a los cuatro meses o ni siquiera a los cuatro meses responde a los dos años o tres años o cuando ya se puede el gobierno provincial están reclamando que hay temas que no se ha dado tratamiento hay un tema fuerte que las prefecturas por ejemplo deberían asumir y es el tema que usted hablaba hace un ratito el tema de riesgo el tema de riesgo es un tema importantísimo no hay planes integrales de gestión de cómo gestionar y cómo establecer los niveles de riesgo en la provincia por ejemplo en el tema vial en el tema de asentamientos o asentamientos poblacionales y eso es un tema de respuesta que necesita la gente rápido y ahí no se ha hecho absolutamente nada y la prefectura debería tomar las prefecturas deberían tomar reacciones en ese tema y lo otro dejar para que los territorios que están más cerca puedan articular de mejor manera con la población estamos conversando con Magali Quesada ella es viceprefecta del gobierno provincial de la SUAI con un tema muy importante que le escuchamos con bastante atención es la percepción sobre el modelo de centralización y rol del gobierno intermedio para alcanzar el desarrollo local a nuestros amigos que nos siguen a través de voz andina internacional a través de este medio de comunicación universitario queremos invitarles a que también propongamos a través de nuestras redes sociales inquietudes criterios recomendaciones en base a esta entrevista estamos seguros que muchos de ustedes tendrán ideas muy parecidas Magali podrán tratar de resumir en esta primera parte de la entrevista advierte que hay una situación en donde se llegan a chocar las competencias con las políticas públicas nacionales pero que también es un ejercicio de diálogo permanente y de un pacto de gobernanza con el nivel subnacional en ese sentido hay propuestas muy claras y ojalá el nivel nacional en su asamblea nacional en su presidencia con el nuevo presidente ahora electo a través también de los ministerios cuando ya lleguen los ministros a posicionarse de las carteras de las diferentes carteras de estado y por supuesto porque no a nuestros gremios de los gobiernos locales con Gope AME con Agopare puedan empezar a discutir estos temas es hora quizás de hablar de un modelo de equidad territorial más de la redundancia más equitativo más justo y en ese sentido hay propuestas muy claras por ejemplo como remirar o revisar digamoslo así el tema de las competencias locales un tema muy álgido y que sabemos que siempre es una piedra de tope porque cuando hablamos de desarrollo mi querida Magali estamos pensando de que Ecuador es el granero no solamente del propio país sino de toda Latinoamérica y resulta que no logramos ni siquiera abastecer a nuestros propios territorios entonces qué importante fueran que nuestras 824 juntas parroquiales me parece que es el número que tenemos ahora o aún aproximado estuvieran pensando en eso y no pisándose la manguera entre bomberos cuando empezamos a hablar de vialidad cuando empezamos a hablar de servicios públicos cuando empezamos a hablar de otros temas que si bien también están descritos en la constitución podrían organizarse mejor entonces ahí hay una gran recomendación de Magali Magali sin embargo yo aquí tengo otra inquietud esos pactos de gobernanza que implican obviamente una discusión política y luego técnica si bien digamos que pudiéramos llegar a traerles a nuestras autoridades locales sean estas presidentes o presidentas vocales consejeros o consejeras hablemos solamente entre el nivel intermedio y el nivel parroquial rural me cuesta pensar un poco cómo sería el ejercicio ya en la implementación si el propio gobierno nacional hemos visto en los pasados años no solamente en los últimos 10, 15, 20 si no siempre ha sido una debilidad del gobierno nacional en tener políticas claras sobre temas de producción imagínese usted pensando en modelos de gestión en donde usted como lo afirmaba antes pensemos la cadena de valor para la producción es decir donde tengamos quien produce quien comercializa quien abastece quien mira los temas de calidad quien hace los temas de transporte es todo un modelo de gestión que no se ha implementado desde el nivel nacional o no se ha logrado proponerlo cómo hacerlo en el nivel local cuando creemos que tampoco al no tener la experiencia directa a quién se debería encargar este esfuerzo si bien obviamente la parte política estaría pero en la parte técnica cómo se podrían respaldar ustedes ya que asimismo mencionó en su intervención que a pesar de que se hayan encontrado con empresas privadas tampoco es que estos han sido muy sustentables que digamos cuál sería para usted la mejor fórmula para que esto realmente se desarrolle yo creo que en eso es importante el tema de la conexión y las redes las redes han funcionado en el estado a través de la economía popular y solidaria por ejemplo no podemos decir que no los compañeros campesinos no salen a hacer comercial eso lo hacen perfectamente bien han generado asociatividad para poder comercializar por ejemplo productos asociadamente y poder competir con un mercado y con el ingreso de producción de afuera el tema por ejemplo asociaciones en el tema de la producción de cuyes en el tema de la comercialización han funcionado perfectamente bien y lo han hecho de manera eficiente con control de calidad si ahí las juntas intervienen en el tema de la planificación del procesamiento y del tema de la gestión hasta el tema de la venta yo creo que funcionarían perfectamente en el tema de redes las redes generan un esfuerzo interesante y además que se cuidan entre ellos para poder que ninguno de ellos caiga en tema de generar digamos una respuesta negativa frente a su producto porque tienen que cuidar su imagen tienen que cuidar a sus clientes y tienen que cuidar también su espacio su nicho de mercado yo creo que si nosotros hablamos del tema de la economía popular y solidaria lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás lo siguen haciendo bueno aquí hay un ejemplo clarísimo que desde la época del ex prefecto Carrasco se generó un espacio en el tema de un emprendimiento de un espacio de venta con los productores del sector campesino en el tema agroecológico y hoy funcionan perfectamente y si aquí consultamos a los consumidores que son más de dos mil tres mil consumidores que van allá ellos dicen que es un producto de calidad y viene del campo viene de la comunidad entonces ya se generan estas redes ellos mismos se cuidan se articulan se mejoran y se acompañan en el proceso más que suficiente también el explicar el tema de por ejemplo la calificación de garantía local que tienen las redes de productores agroecológicos por ejemplo a mí me parece un ejemplo son entre ellos los que se cuidan se califican los propios compañeros tienen sus fichas de calificación generan procesos de calidad en el tema de la producción agroecológica y garantizan ellos mismos que efectivamente el producto que están vendiendo al consumidor es un producto limpio es un producto sano de la misma forma generarían estas redes con los gobiernos territoriales gobiernos locales y más fácilmente que desde afuera se introduzca un proceso de comercialización o desde afuera se busque un proceso de control de calidad cuando los mismos sistemas locales de garantía local lo pueden hacer yo creo que eso no es complicado no es difícil solamente se necesitan los procesos la articulación la generación de la asociatividad y las redes para cumplir con estos estándares que exige el mercado y que lo podrían hacer perfectamente bien claro en esa lógica entran a competir con los grandes empresarios que ahí viene también en esta lógica de mercado a ver qué pasa con el super máximo porque el super máximo es una cadena fuerte e importante que tiene una ganancia importantísima también a nivel a nivel nacional y ahí si vamos con los productores y con los campesinos que son los que efectivamente van a generar esta red podrían por qué no competir con estos espacios que efectivamente tienen su control de calidad cumplen con las normativas que generan también procesos de valor de valor agregado que generan un procesamiento y que en estas cadenas en estas cadenas y en estos procesos de articulación de los sectores rurales y de los sectores territoriales como son las juntas parroquiales están los espacios y los gremios que en este momento tienen para fortalecer esa asistencia técnica el CONACUPARE es una organización importante en el caso del CONCOPPE una organización importante como es el CONCOPPE que ya está digamos representando técnicamente a los gobiernos provinciales del país la AME que es la asociación de municipalidades que está históricamente digamos también fortaleciendo en el tema técnico por qué no ahí a fortalecer y apoyar en el tema de los procesos de comercialización y de las cadenas de valor no creo que es difícil más bien yo lo que pienso es que ahí sí se va a generar una respuesta importante en los territorios para que la gente no salga y no siga inmigrando a las ciudades no siga abandonando el campo como usted decía importamos productos como el ajo importamos productos para cubrir el tema alimentario en nuestro país cuando tenemos espacios abandonados y que pueden producir perfectamente y cubrir alimentación en nuestro país inclusive esa alimentación también y sus productos de exportar al exterior con calidad yo creo que hay una garantía más todavía un proceso de un sello limpio con sello agroecológico que eso en otros países es costoso en otros países tener una manzana que es producida de manera limpia agroecológica tiene un valor adicional que es la manzana que produce con bastante químico además por el efecto que eso significa para el tema de la salud yo creo que todas estas condiciones si son posibles de armar sino que se necesita la voluntad política nacional de dejar ciertos espacios para los territorios que se fortalezcan los territorios no estamos diciendo que también la gran industria va a desaparecer porque no es así tienen su espacio tienen también su están ya en el mercado han logrado generar ya su impacto no se quiere contradecir con ese proceso pero sí generar respuesta a los territorios para que los territorios puedan sostenerse porque de otra manera las grandes ciudades van a tener que seguir aceptando la migración del campo o la migración extranjera que ahorita también se ve que sigue influyendo de manera fuerte sobre todo en el sur que va hacia el norte hacia Estados Unidos y eso también significa abandono de la tierra abandono de las familias descomposición familiar y adicional a eso el tema emocional que también en este momento se ve que tiene un efecto importante en el tema de la sobrevivencia familiar y el tema de la vinculación familiar querida Magali muy importante lo que nos cuentas sabes que nos recreas muchas imágenes no solamente de lo que vivimos al interior del país sino también esa relación rota que tenemos a veces las familias con nuestros seres queridos que se encuentran en otro país pudiendo aprovechar tanta riqueza que tiene nuestro país y los gobiernos subnacionales podrían tener una incidencia positiva inclusive para acercarnos mucho más y romper esas distancias que hoy por hoy tenemos que decirlo así son los los bemoles de la de la migración bueno Magali más bien yo quisiera en este momento como se nos está acabando el tiempo ya en radio más bien ir cerrando contigo en función de cuál sería ahora sí desde el gobierno provincial de la SUAE en la lógica de su territorio cuál sería para ustedes el papel de la academia sé que la academia está muy cercana a ustedes que ha incidido o quiere incidir de manera positiva también en el desarrollo provincial pero cuál podrías tú a manera de resumen decir qué sería el rol de la universidad para que pueda fortalecer estas acciones o estas intenciones que tú bien lo estás proponiendo en esta en esta entrevista yo creo que la academia juega un papel importantísimo primeramente en el tema de la replanificación del territorio sería una una apuesta importante que la academia podría plantear como investigación y como digamos propuesta hacia los gobiernos subnacionales una otra línea que es el tema de la investigación en los territorios por ejemplo el tema de los sistemas productivos que de qué manera podría generar mejor respuesta o mejor digamos incidencia en el tema de su sector productivo de acuerdo a la lógica de la potencialidad del territorio ahí daría realmente una respuesta interesantísima en la academia el tema de la asistencia técnica también hacia los gobiernos parruquiales hacia los gobiernos municipales el tema de transferencia de tecnología que lo han investigado en muchas universidades y que se ha quedado simplemente en el libro pero que no llega hacia las hacia las comunidades no llega hacia las hacia las instituciones no llega hacia el técnico que está en el territorio ese acompañamiento desde el esfuerzo por ejemplo de la academia con el tema de mejorar los sistemas de los abonos orgánicos en el tema de investigación y cómo podría eso generarse con mayor capacidad de respuesta porque demora mucho en procesar por ejemplo un abono orgánico frente al químico cómo podría generar mayor respuesta y mayor cantidad para que la gente pueda producir a menor costo serían investigaciones que la academia podría desarrollar el tema de un papel de cómo fortalecer por ejemplo las juntas parruquiales en esas nuevas estructuras para dar respuesta a sus sistemas productivos y a estos sistemas digamos más pequeños en el tema de mejoramiento y de mantenimiento de los sistemas de riego el tema de la tecnificación de sus sistemas de riego para que las juntas puedan ser más eficientes y más rápidas en el tema de la respuesta hacia las organizaciones y hacia el sector campesino y creo que por ahí también se debería generar desde la desde la academia el tema del fortalecimiento organizativo porque creemos que sin organización básicamente la sociedad está dispersa está individualizada no hay un sistema organizativo en el tema de estas redes por ejemplo que es necesario construir a seguirlas construyendo no es cierto que por la globalización nos volvemos a seres individuales ahora más que nunca nos hemos dado cuenta con la pandemia que si no está el campesino en la visualidad generando los alimentos nosotros encerrados mal podemos hacer desde la ciudad es el campesino el que nos ha dado la alimentación durante estos días de pandemia este feriado y este fin de semana igual entonces ellos siguen produciendo para que nosotros tengamos alimentos todavía disponibles en los comisariatos en los mercados en las clases yo creo que ahí la academia juega un rol importantísimo un rol realmente incidente en el tema de cómo puede aplicar la política pública y cómo eso aterriza en el territorio fortaleciendo las juntas parroquiales creo que los gobiernos territoriales se vuelven inclusive los presidentes se vuelven hasta técnicos de su proceso porque van aprendiendo el proceso y van dando respuestas a esta técnica en el territorio yo creo que ahí la academia juega un rol importante y son básicamente los soportes técnicos de un proceso que se aplique en el territorio mi querida Magali pues ahí está pues la labor que tenemos que hacer desde la academia una invitación más a todas las universidades del país a seguir pensando modelos de gestión eficiente a involucrar todas estas inquietudes necesidades e intereses que tienen nuestros gobiernos locales en temas mucho más pragmáticos afirmándolos con la teoría por supuesto que sí desde la academia por supuesto desde lo que pueden hacer pero dando también soluciones para que estas teorías se puedan convertir en unas herramientas poderosas del desarrollo local mi querida Magali ha sido realmente un gusto tenerte en nuestra sala más bien para nosotros quisiéramos que esta no sea solamente una única vez que tengamos más bien tenemos que seguir molestando para encontrarnos en otros espacios y en otros temas muy importantes que se necesitan escuchar a través de los medios de comunicación y por supuesto a través de voz and bien internacional no sé si tienes palabras finales cómo te sentiste desde esta entrevista más que todo una tertulia muy bien muchas gracias a usted Editho me encanta estar en este espacio de lo poco que hemos aprendido desde la ruralidad y desde el desarrollo local creemos que es importante que se comparten las experiencias pero también que podamos opinar sobre lo que creemos que podría ser posible esos sueños que desde los territorios se pueden hacer realidad en algún momento ahora estamos en un cambio de gobierno esperemos que haya la apertura para que se pueda mirar todo el tema de la descentralización que realmente pueda ser efectiva ese proceso de descentralización y que también las autonomías fluyan en esos procesos eso nada más gracias a usted gracias a la Universidad Andina y suerte en toda esta programación muchas gracias muchas gracias nuevamente Magali agradecemos a todos nuestros amigos y amigas quienes lo escuchan a nivel nacional e internacional por este medio agradecemos sus interacciones a todos quienes conforman también nuestros gobiernos nacionales subnacionales a este color profundo con todos ustedes amigos y amigas buenos días buenas tardes buenas noches en todo el mundo por cada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados